¡Hola youtuberillos! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un haul de ropita de Carrefour Tex que bueno, es la marca de ropa de Carrefour y os vamos a traer las novedades de otoño, que son super chulas, o sea, os va a encantar este haul, estoy segurísima Sobre todo he cogido ropa para las niñas pero también hay un algo para mi y un algo para Jonathan, así que si os apetece saber cuáles son las novedades para este otoño quedaros a ver el vídeo ¿Y qué queréis que os diga? A mi la ropa de Carrefour Tex me sale buenísima, la ropa no se me deforma, no me sale ni una pelotilla, a mi me sale muy buena incluso hay ropa que actualmente he estado utilizando mía que antes había sido de Martina y es que prácticamente está nueva pues para mi, a mi me gusta mucho también comprar en Carrefour Tex porque yo siento que las tallas son reales ¿A qué me refiero con esto? A que una 42 es una 42 no una 40 es una 36 ni una 36 es una 32 y eso para chicas que tenemos alguna que otra curvita pues está genial el caso es que el otro día encontré un código de descuento en la web de Couponation que a mi me gusta mucho bichear por allí porque tienen descuentos muy buenos en los que tenían unos descuentazos para la web de Carrefour que estaban genial y vi menos un 40% de descuento en ropa de nueva colección de Carrefour aparte de que tenían otros códigos de descuentos que bueno, os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa ¿interesa? porque creo que a ver, que os puede venir genial si tenéis que hacer cambio de armario y comprar ropita y ese tipo de cosas y es súper fácil de utilizar y nada, como os comentaba es súper sencillo simplemente vais a tener que ir a la web de Couponation allí vais a ver que hay un montón de descuentos yo cogí el de menos 40% de descuento y nada, vais a ver que pone ver descuento ahí pues os pondrá un código o os redirigirá a la tienda y ya pues en Carrefour empecé a hacer mi pedido fui mirando sección por sección lo de hombre, lo de mujer, lo de niño, lo de bebé y allí iba cogiendo lo que más me iba gustando y nada, ya cuando hayamos seleccionado las prendas o las cosas que nos haya gustado pues vamos al carrito y lo compramos y si tenemos un código de descuento pues allí nos lo pedirá y simplemente tenemos que copiar y pegar el código de descuento que había en Couponation es súper sencillo, de verdad bueno, pues lo primero que cogí fue este abrigo de aquí este abrigo de aquí que me tiene In Love Total me encanta es precioso y luego por dentro del abrigo pues te viene este forrito que es súper calentito y gustoso para el invierno en el colegio como ya sabéis lleva uniforme entonces nos pidieron que el abrigo tenía que ser del mismo color que el uniforme a mí le cogí esta camisa blanca de aquí que tiene el cuello bebé es súper bonita es 100% de algodón es diseñada en España y valía 6,99 que está súper bien de precio luego a mí también le cogí este pack de dos pantalones este pantalón de aquí como veis es rojo con estampados florales y luego el otro es rojo liso y me gustan muchísimo los dos valían 7,99 que está genial de precio también y me encantan tiene se lo puedes combinar con cualquier cosa y es que como veréis este otoño me ha dado por los rojos por los colores así burdeos no sé me gustan muchísimo a Martina siguiendo por el mismo rollo de los burdeos y los rojos le cogí estos pantalones y es que la verdad es que como os comentaba los tejidos son muy buenos de muy buena calidad y se nota el tacto aparte de que es que Martina está todo el día tirada por el suelo jugando en el parque así que necesito que me resistan por lo menos que me duren todo el invierno y estos estaban a 9,99 como para mí como no le vi esta camisa con tonos burdeos como no que tiene estampado floral me encantó esta camisa es que me parece súper súper bonita y es que ya sé con qué se lo voy a poner se lo voy a poner con estos de aquí estaba a 8,99 Martínia usa todavía la talla 6 meses porque es un poquito más pequeñita pero bueno que yo siempre me suelo guiar por los centímetros que siempre te suelen venir como veis en la etiqueta siempre te suelen venir los meses y los centímetros pues yo me suelo guiar más por los centímetros por si os sirve de ayuda y esas cosas y a Martina le vi esta camisa tan preciosa y dije esto se lo tengo que llevar se lo tengo que coger yo a mi niña es una camisa vaquera que te viene aquí un bordado con una flor en color rojo y es que es preciosa supongo que lo estaréis viendo en la pantalla ahora mismo bueno tengo pensado hacerle la semana que viene fotos a las niñas y bueno fotos familiares porque hace bastante que no nos hacemos fotos los cuatro así en plan bonitas para ponerlas en el salón y esas cosas y vi dos vestidos que me encantaron y digo mira y encima es que o sea te sirven tanto para vestirlas de forma pues eso más arregladas como de forma más de día a día porque es que son vestidos que los puedes usar en cualquier ocasión vale me encantan ya sabéis que me encantan los cuadros y es que es muy bonito este es el de Martina este es el de mía que es igual vaya y por 12 euros cuchufletillas 12 euros y a Jonathan le cogí una camisa vaquera es una camisa vaquera pero que es larguita vale me gustó muchísimo Jonathan llevaba ya detrás de una camisa vaquera desde hacía bastante tiempo es súper chula a mi me gusta muchísimo tiene bastante rollito y luego para mi cuchufletillas me cogí esta camiseta que hoy llevo puesta es una camiseta interior me pareció súper bonita lleva esto así sexy que me encanta que valía 4,50 este algodón y no sé pues para ponérmela debajo de camisas que son un poquito más transparentosas o ponérmela con una camisa abierta lo que sea queda súper chula y me gustó un montón y por último me cogí esta camisa que como veis es transparentosa o sea prácticamente me podéis ver detrás de la camisa pero me gustó un montón este tipo de camisas yo me las pongo muchísimo para mi día a día para ir y volver del colegio de Martina para ir a hacer la compra para ir un poco más arreglada no sé me gustan muchísimo y las camisas es que yo las utilizo un montón sobre todo ahora en otoño en otoño en primavera lo utilizo un montón en entretiempo y es que estaba tirada de precio por 9,99 mucho llazo vaya esas son todas las cosas que cogí y bueno muchibletillas esto ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo recordad que os dejo el link en la cajita de información de la web de cuponation donde podréis ver todos los códigos de descuento que hay para Carrefour Techs espero que os haya gustado que os haya podido servir de ayuda que hayáis podido encontrar alguna prenda o varias prendas que os hayan gustado os mando un beso gigante y nos vemos chao chao